Bienvenidos una vez más, yo soy Miguel Saura, neuropsicólogo en Juntin Explora y bueno, este ya es el tercer webinar. Estamos muy contentos de continuar con este proyecto, tanto las chicas de redes como yo estamos disfrutando mucho realizándolo y todos los invitados hasta ahora también. Nos gusta mucho que participéis, además de compartir nuestras experiencias, surge una nueva oportunidad de aprender. De hecho, yo estoy aprendiendo muchísimo, no solamente creándolo, sino escuchando a estos ponentes que comparten su experiencia. Aunque yo ya tenga mi propia práctica con las herramientas, pues es verdad que las disciplinas o experiencias de los demás siempre va a sumar. Así que gracias por estar ahí en directo participando y por supuesto haciendo preguntas, que eso también requiere muchísimo y da lugar a que se hablen de muchas más cosas que a lo mejor yo no tenía previsto, no se nos ocurre. Si por algún motivo no podéis asistir o no pudisteis asistir a los anteriores, por ejemplo el de evaluación neuropsicológica de la memoria con realidad virtual, que se le hizo la entrevista a una idea del autor de suite, lo vas a tener en el correo junto a las próximas fechas de webinar. También lo podéis pedir con total confianza a customer.esplora.com o también por redes sociales. Como comento siempre, el objetivo de estos webinars es colaborar con la comunidad de usuarios de Nexplora compartiendo las experiencias de los clínicos e investigadores que utilizan las herramientas y tener también una oportunidad de formular vuestras dudas si preguntan. En la primera entrevista vimos de cerca la clínica con Gabriel Perea, un jefe de planta de un hospital en México. En la anterior estuvimos con el coautor de suite y hoy vamos a hablar de proyectos de investigación y quién mejor para ello que Joaquín Iván, nuestro invitado de hoy, neuropsicólogo clínico del departamento de psicología de la Universidad de Loyola, que es investigador en el laboratorio de neurociencia humana, coordina el servicio de neuropsicología clínica universitaria y además tiene un laboratorio de redactividad virtual allí en la uni que es súper chulo. Tuve la oportunidad de estar en esa universidad porque además Joaquín también es miembro de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología y organizó en la Universidad de Loyola el 16 congreso de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología, el cual se centró en enfermedades neurodegenerativas. Un congreso que fue la verdad muy interesante al que acudió bastante gente, la verdad. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy agradecido por vuestra invitación a participar en estos webinars que me parecen una ventana fantástica para compartir experiencias, para conocernos a la comunidad de profesionales que usamos vuestras herramientas y ante todo me gustaría pedir disculpas porque estoy saliendo de una gripe, de un proceso gripal que me ha tenido en jaque varios días, así que si en determinado momento me da un poco de tos o tengo que estar tomando té, bueno, pues os pido disculpas por anticipado que todavía estoy convaleciente, pero bueno, creo que ya lo suficientemente recuperado como para que pueda ir bien la sesión y podamos charlar distendidamente. Bueno, sabremos perdonarte, no pasa nada, sino en algún momento tienes que estornudar o lo que sea. También tengo a los niños por aquí en casa, igual que ha dicho María del Pino que está allí, pues también si de repente apareciera uno por aquí, todos nos asustéis, que también los tengo por aquí merendando allí en el salón. Nada, perfecto, son bienvenidos. Todo el que quiera participar yo lo digo siempre, así que pueden pasarse si quieren. Bueno, nada, pues vamos a tratar sobre todo un proyecto súper interesante que estás haciendo, pero antes de meternos de lleno con el proyecto, a mí me gustaría saber, y bueno, que se conociese, porque la historia que tienes tú con la investigación viene de que acabaste un poco la carrera, ¿no? ¿Dónde quedaste? ¿Dónde? ¿En Sevilla me dijiste la otra vez? Sí, sí, yo hice la licenciatura de psicología aquí en Sevilla, en España, y la verdad que te lo he contado a ti en alguna ocasión y siempre me parece curioso, lo comparto muchas veces con los estudiantes de matriz, con los nuevos compañeros que se van formando, para un poco contarles cuál fue mi trayectoria, los tumbos que he ido dando en estos años, pues que creo que al final todos, aunque cuando termina uno la carrera siempre va teniendo claro lo que quiere hacer, pero cuando pasan unos años y tomas perspectivas te das cuenta, bueno, pues que ha habido decisiones, algunas que eran coherentes con lo que tú esperabas, otras que te las encontraste, y al final pues has terminado generando un camino, pues peculiar, ¿no? Y en ese sentido, yo cuando terminé la licenciatura no tenía claro, si te digo la verdad, no tenía muy claro si quería investigar o quería dedicarme a la atención clínica directa, cara a cara con las personas que requieren la atención psicológica, y estuve tanteando distintas acciones de investigación, pero al final me sedujo una propuesta formativa de un máster que en aquel entonces se hacía aquí en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, era un programa, se llamaba Programa Experimental de Innovación Sanitaria en Neuropsicología Clínica, y que bueno, aquí en España, y supongo que en Ecuador, veo que hay aquí algunas compañeras de Ecuador, en otros países, en los hospitales públicos muchas veces, y aquí en España sigue siendo así, la única manera en la que puede haber neuropsicólogos clínicos trabajando día a día con el resto de profesionales es a través de programas de investigación, son programas de investigación que al final también, como era en este caso, pues no solo llevábamos a cabo estudios mano a mano en los servicios de neurología y de neuropediatría, sino que también al final pues dábamos los servicios de atención psicológica, de evaluación, diagnóstico e intervención desde el punto de vista de la neuropsicología, tanto en adultos como en infantil, y lo bonito de aquel programa es que estaba configurado para ser tres años de residencia, tres años pues el tipo de residencia, como se hace en medicina o hacen ya los psicólogos clínicos en España, pero sin ser en las unidades de salud mental, sino específicamente en las de neurología y neuropediatría, con lo cual me sedujo muchísimo a aquella opción, me alegro mucho de haberla tomado porque me permitió desarrollar las competencias fundamentales de clínicas, de interacción con las personas, con las familias, entender los problemas, esa complejidad que siempre suelen traer asociada, y me gustó tanto de hecho que me quedé allí como neuropsicólogo formando a las siguientes generaciones de másteres de residentes, teníamos allí pues varios residentes de R1, R2, R3, de los tres años, y allí estuve pues casi diez años pues desarrollando este ejercicio de la neuropsicología desde el punto de vista clínico, pero también en un contexto de investigación y en el que llevaba asociada la docencia, llevaba asociada pues la formación de los futuros compañeros especialistas de nuestro área, hasta que lo chaparon aquello, lo cerraron, o sea, estas cosas pasan a vez de vez en cuando, llega la administración pública y dice, bueno, esto a mí no me cuadra aquí muy bien, y justo en ese momento tuve la suerte de que apareció la posibilidad de hacer un doctorado, participar en un proyecto a nivel nacional, multicéntrico, donde llevar las herramientas de la neuropsicología a la evaluación del desarrollo cognitivo general de los niños y adolescentes, pero sin que existiese ningún cuadro patológico, es decir, queríamos, el objetivo de ese estudio era tener una radiografía o una fotografía panorámica de cuál era el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes de España sin necesidad de centrarse en ningún cuadro patológico, sino cuál es el desarrollo normal de esos niños. Y a mí eso me encantó porque me dio la oportunidad de afinar el ojo clínico. Fíjate, tú te puedes pasar 10, 15, 20 años viendo personas con sospechas de alteraciones neuropsicológicas en tu centro clínico, que los casos más graves, evidentemente, los reconocen muy rápidamente, pero el reto del clínico siempre suele ser ese niño o ese adulto que está en el límite, que sí, pero no parecería que tiene alguna dificultad, pero no está claro. El hecho de haber podido evaluar, pues fueron cerca de 4.000 niños y niñas en el total del estudio sin daños específicos, bueno, pues me permitió ir conociendo cómo es el rendimiento habitual en pruebas de evaluación cognitiva, evaluación neuropsicológica de niños y niñas que no tienen a priori ninguna sospecha de trastorno del neurodesarrollo, ningún problema de aprendizaje, son niños y niñas que diríamos estadísticamente normales, que cumplen esos criterios de normalidad socialmente aceptados, y bueno, pues fue muy interesante en ese sentido. Como un normativo, ¿no?, de población. Sí, te creas tu normativo mental, ¿no? Estamos muy acostumbrados a enfocarnos en ese daño clínico, en esa patología, en el trastorno, pero es verdad que muchas veces cuando no nos encontramos directamente con algo muy florido que encaja de libro, ¿qué es lo que realmente está faltando? Y eso es lo que tú ahí estás viendo. Entonces, ¿cuáles son esas variables que luego tú fuiste encontrando más adelante, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que, de hecho, ahí está la importancia fundamental de los datos normativos, de tener unos buenos baremos, unos baremos potentes, ¿no? Porque hasta qué punto, y sobre todo en los niños, en niños y adolescentes que están en un proceso de desarrollo continuo, y mucho más florido que en los adultos, que sí que puede haber cambios, sigue habiendo cambios, pero ya son menos marcados, ¿hasta qué punto? La pregunta que siempre te haces es, ¿hasta qué punto esto es normal o no es normal, no? Bueno, hay muchos factores, pero uno que te va a ayudar mucho es ese baremo, ese dato normativo al que poder comparar ese rendimiento y después seguir haciendo tus interpretaciones, lógicamente. Y sobre todo, ¿qué capacidades cognitivas explorabais vosotros cuando estabais haciendo esa tesis? Pues exploramos principalmente el lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, atención, prácticamente todas. Quizás la única que se quedaba un poquito más rezagada, como suele ser habitual en la cenicienta de las funciones cognitivas, eran las praxias, ¿vale? No había una evaluación explícita de praxias, y es que, bueno, aquel estudio estaba montado desde la psicología cognitiva, y no siempre los psicólogos cognitivos se acuerdan de las praxias, como esa función de control voluntario del movimiento, que no es en sí movimiento, pero el control voluntario del movimiento es una función cognitiva muy particular e importante, sin duda, en nuestra vida diaria. Cuando trabajas con personas con daño cerebral, sí que eres muy consciente de la importancia de esa función. Gracias, claro. Y, claro, al final era un protocolo de evaluación, era extenso, ¿no? O sea, ¿cuántas horas podías dedicarle tú a evaluar a un solo niño? Pues eran evaluaciones individuales, y eran cerca de dos horas y media, de media. O sea, había niños que en dos horas la podíamos haber terminado, pero otros niños que eran más lentos, por cualquier motivo había retraso, podían irte hasta las tres horas de evaluación que dividíamos, en cualquier caso, en varias sesiones para no agotar a los chavales, a los peques, y que se les hiciera más llevadero. Pero sí, sí, eran intervenciones muy exhaustivas. Y en ese estudio, una de las cosas chulas, ahí es donde yo hice mi tesis doctoral, ese proyecto era un proyecto muy macro, no solo estaba yo, había un montón de investigadores. Yo era un investigador pre-doctoral, aproveché ese proyecto para desarrollar mi tesis doctoral. Y en mi tesis doctoral lo que hicimos fue centrarnos en los efectos que tenía el entorno social y cultural, el contexto socioeconómico, en el desarrollo cognitivo de estos niños y adolescentes. Lo que quisimos fue seguir obteniendo evidencias que ya se están recogiendo, y lleva mucho tiempo recogiéndose a nivel internacional, sobre cómo influyen estos aspectos ambientales, sociales y culturales, sobre el desarrollo de estas funciones cognitivas en los niños y adolescentes. Y eso me permitió atender a niños muy diversos. No solo estuvimos viendo niños de clase media, sino que también nos fuimos a barriadas muy desfavorecidas, a coles privados de nivel educativo muy alto. Atendimos a niños de origen inmigrante, a niños de familias desestructuradas, de barrios muy peligrosos y conflictivos. O sea que vimos una gran variedad de niños y adolescentes que sin duda creo que enriqueció esa experiencia de conocer un poquito mejor la diversidad, la grandísima diversidad que a fin de cuentas hay en el desarrollo cognitivo en la infancia y en la adolescencia. Y en contraste, y esa diferencia, vosotros notaste en vuestro haremos que influía en el rendimiento cognitivo y la diversidad en el nivel socioeconómico. Sí, sobre todo en dos funciones. Bueno, pueden ser llegadas a tres, pero en aquel estudio en concreto lo encontramos en dos funciones que fueron el lenguaje, por una parte, y las funciones ejecutivas. Sistemáticamente nosotros no lo encontramos y otros estudios tampoco lo han encontrado internacionalmente. No se suelen encontrar dificultades a nivel perceptivo, no hay muchas diferencias a nivel de procesos de memoria y aprendizaje, pero cuando entran en juego otros procesos cognitivos muy dependientes de la experiencia social y cultural, como son el lenguaje y las funciones ejecutivas, que si lo piensas en el fondo también terminan recayendo de una manera muy significativa en los propios usos del lenguaje para la autorregulación del comportamiento, pues son las dos grandes funciones que encontramos, igual que se han encontrado en muchos otros estudios a nivel internacional, que estaban más en riesgo, digamos. Esto a mí siempre me gusta también destacarlo, es decir, que el hecho de que los niños y niñas de contextos especialmente desfavorecidos desde el punto de vista social, económico, no quiere decir que ya por el hecho de pertenecer a un contexto de estos vayas a tener peor lenguaje o peor función ejecutiva. No, lo único que quiere decir es que en su conjunto, cuando los analizamos en su conjunto, la probabilidad de que puedan presentar alguna dificultad o un menor rendimiento en esas habilidades es un poco mayor que la que suelen tener los niños y niñas de otros contextos menos desfavorecidos. O sea, que están ante un mayor riesgo de desarrollar estas dificultades o de no desarrollar al nivel que podría esperarse ciertas funciones cognitivas, pero es un riesgo, no es una condena, no es que está ya condenado a tenerlo, pero sí, sin duda, un riesgo que merece la pena ser atendido. Sí, bueno, muchas veces nos encontramos en un montón de debates de evaluación que están mediadas por el lenguaje. En el momento en el que en todo el lenguaje la cultura suele afectar muchísimo. Que conozcas o desconozcas el ítem puede afectar al rendimiento de la prueba, cuando en realidad la prueba está tratando de medir una función cognitiva per se y lo que realmente te afecta es el desconocimiento de la propia palabra. Eso se ve muy claro, por ejemplo, en algunas pruebas de inteligencia, que suele afectar muchísimo. Entonces, ahora estás en la Universidad de Loyola y tengo entendido que todo esto que tú ya hiciste en la tesis ha servido de precedente para un proyecto más grande que te han otorgado. Sí, eso es las carambolas de la vida, macho. La verdad que justo terminé la tesis doctoral y afortunadamente, pues mira, esta universidad, Universidad Loyola Andalucía, es una universidad privada pues que está promocionada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Muy reciente creación, tiene poco más de 10 años de historia, la primera universidad privada de Andalucía, aquí en el sur de España. Y estaban buscando profesores de neuropsicología y pues mira, me venía fantástico. Yo de eso sabía ya algo, había disfrutado de mi etapa de docente enseñando neuropsicología a los nuevos compañeros que se querían especializar y me parecía un sitio maravilloso para poder confluir todas estas distintas facetas que a mí me gustan, que es hacer tanto la clínica, como la investigación, como la docencia. y allí que me enrolé por 2015 con la Universidad Loyola y, claro, ellos, la Compañía de Jesús, si algunos lo conocéis, ya sabéis que uno de los principales signos de identidad son el hecho de enfocar siempre su actividad en aquellas personas que más pueden necesitar pues la ayuda y en este caso desde la universidad pues lo que nos pedían es apliquemos ese conocimiento científico, todas aquellas herramientas que se están desarrollando y que la ciencia nos está aportando, intentemos ver de qué manera podemos ponerlas al servicio de los más necesitados, de los colectivos que están pues en situaciones más desfavorecidas y entonces, fíjate, ahí justo hacía, bueno, el primer proyecto que yo empecé a colaborar en la Universidad Loyola tenía que ver con la estandarización, la obtención de datos normativos de pruebas neuropsicológicas de uso muy habitual en el contexto pediátrico, el TED-Strupp, el Wisconsin, el D2, tareas de memoria, etcétera, que en muchos de estos países de habla hispana se usaban pues con baremos de España o baremos de México o baremos de otros países que no eran propiamente pues los del Guatemala, los del Salvador, los de Nicaragua, los de Chile, no había baremos obtenidos en estos propios países y este fue un proyecto que lideró Juan Carlos Arango, que no sé si alguno lo conocéis, en el que, bueno, pues 11, participaron investigadores de 11 países de habla hispana y, bueno, obtuvimos los datos normativos de estas herramientas de evaluación habitual en el contexto clínico y, claro, mi idea fue, bueno, si yo, por la experiencia previa que ya teníamos, sabemos que el contexto socioeconómico influye en el rendimiento cognitivo y estamos normalizando tareas para evaluar a niños y niñas y algunos de esos niños y niñas van a pertenecer a contextos especialmente desfavorecidos puesto que había algunos de estos países, pues en concreto, al final, por ejemplo, contactamos con los compañeros de Guatemala, donde sabemos que los niveles de pobreza y de inseguridad pues son muy elevados, donde hay niños y niñas que crecen en contextos pues especialmente vulnerables, especialmente desfavorecidos. Nuestra intención inicial fue, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto podemos adaptar esas medidas de evaluación para que sean sensibles a estas particularidades del desarrollo cognitivo en contextos vulnerables. Y, en efecto, lo que encontramos fue que esto fue a través de un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo. Y, en efecto, nuestra hipótesis se corroboró. De nuevo, encontramos que el lenguaje, las tareas de lenguaje y las tareas de funciones ejecutivas pues se mostraban un rendimiento inferior al que obtenían los chicos y chicas de una muestra diversa de Guatemala, de chicos guatemaltecos, pero que no pertenecían a contextos especialmente desfavorecidos. Eran chicos de clase media, media baja, media alta, que, digamos, dentro de una normalidad pero que no eran de ese contexto especialmente desfavorecido o sitios especialmente complicados, ya fuera por exposición elevada a la violencia o por una pobreza muy extrema. Y lo que conseguimos hacer fue adaptar los baremos de esas tareas para que, además de las, como decía, además de las del lenguaje y funciones ejecutivas las de atención también encontramos un rendimiento claramente inferior al esperado el rendimiento atencional. Con lo cual, pues adaptamos esos baremos y los pusimos a disposición de los profesionales que atendían a aquellos niños y niñas para que pudieran hacer diagnósticos más precisos de las necesidades educativas a fin de cuentas de lo que queremos cuando queremos evaluar el rendimiento cognitivo es para ver cuáles son las mejores ayudas que les podemos dar a estos chicos y chicas, ¿no? y que pudieran encontrar las mejores maneras de atenderlos y diagnosticarlos sin cometer, pues, esa cierta injusticia que es comparar el rendimiento de estos chicos de contextos especialmente desfavorecidos con el rendimiento de chicos y chicas que son de otros contextos diferentes y que, lógicamente, su desarrollo cognitivo es diferente, ¿no? Ahí no nos quisimos parar ahí y entonces ya pedimos este segundo proyecto que nos encontramos actualmente en el que, pues, hemos podido tener la suerte de incorporar las herramientas de Enexplora en el que dijimos bueno, pues, si sabemos que esta es una realidad sabemos, constatamos que en Guatemala también está pasando que en las zonas especialmente desfavorecidas pues, las funciones de atención, lenguaje, funciones ejecutivas están desarrollándose por debajo en muchos casos de los que nos gustaría, ¿no? Vamos a llevar a cabo un programa de estimulación cognitiva con el cual podamos en los propios centros educativos allí colaboramos con una red de centros que también pertenece a los jesuitas, ¿no? Que son una red de centros que se llaman Fe y Alegría que precisamente van a los lugares más necesitados a las regiones más desfavorecidas de, no solo de Guatemala sino de varios países de Centroamérica pues, colaboramos con ellos para que en los propios centros educativos puedan incorporar dos sesiones semanales de estimulación cognitiva. ¿Qué sucede? Que nosotros como venimos de la universidad no solo queremos que es un programa de intervención en un contexto de un programa internacional de cooperación al desarrollo. Nuestro objetivo principal es dar una mejora, un servicio a estas comunidades para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su rendimiento y su desarrollo cognitivo, pero no queremos dejar de obtener también datos que nos permitan evaluar hasta qué punto ese tipo de intervenciones está siendo efectiva para los objetivos que tenemos en estos niños, para poder decir con la boca bien grande y con toda la tranquilidad del mundo que esto es bueno para estos niños, que esto que es una herramienta, fijaros, lo que usamos es una herramienta que ya se usa en el ámbito clínico habitualmente, que es Neuronap, es una herramienta de evaluación, perdón, de intervención neuropsicológica digital, lo que hacemos es llevar una herramienta que ya sabemos que funciona con niños con trastornos del neurodesarrollo, con personas con daño cerebral, llevarla a un contexto normal, es un contexto en que no hay niños con trastornos, no están enfocados aunque los vamos a darle a todos los niños, los que tienen trastornos y los que no, y intentar de esa manera potenciar, estimular el desarrollo cognitivo de estos menores y para eso queremos hacer lo que hemos diseñado un estudio aleatorio controlado de tal manera que tenemos grupo control, grupo experimental haciendo una evaluación pre-intervención y una evaluación post-intervención. En esas evaluaciones pre- y post-intervención es donde estamos usando las herramientas de Nexplora, sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación de la atención y de la función ejecutiva, le añadimos algunas medidas complementarias para el lenguaje y de este modo lo que esperamos es poder constatar que el rendimiento cognitivo previo al programa de estimulación una vez que pasan por esos tres meses de estimulación cognitiva aquellos que participaron en el grupo control no han mejorado tanto como los que sí que han hecho las actividades del grupo de estimulación del grupo experimental y lo haremos además durante dos años haremos un seguimiento se alternarán los grupos experimental y control para que al final todos los niños que participen en el estudio todos reciban el programa porque nuestro objetivo al final es que esperamos que esto funcione que sea bueno para ellos y que todos lo reciban y la verdad es que está siendo fantástico y yo te lo comentaba el otro día lo que disfrutan está siendo vamos un auténtico evento en los coles donde llegamos allí con las gafas de radio virtual las tareas de aula y estamos usando en concreto aula y ice cream les están encantando claro imaginaros allí los chicos y chicas de zonas especialmente de favorecidas de Guatemala cuando llegas allí les invitas a participar en estas actividades y ven que se ponen a hacer las gafas es una pasada están flipando están encantados que chulada que guay vamos se ponen en fila no hay que ir a buscarlos ellos ya están allí hay que ir a hacer ahí estamos muestros ahí estamos los primeros y evidentemente eso tiene un punto de motivación muy interesante para que los niños pues participen en unas actividades son evaluaciones de nuevo te acuerdas aquella evaluación de la tesis doctoral se nos ha quedado el deje de dos horas de evaluación por niño ya que le vamos a hacer esa es una tarita ya que se me ha quedado a mí de mi época de doctorado y seguimos haciendo dos horas de evaluación al final con lo cual tener un par de tareas que son con rella virtual pues que las dividimos en dos sesiones cada una de ellas la ponemos en una de las dos sesiones que tenemos contrabalanceadas para que también sean aleatorios otros efectos pues hace que sea mucho más llevadero y cuando han hecho una pues ya saben que el próximo día van a venir y van a hacer la otra tarea que van a hacer con las gafas que van a hacer un juego diferente y sinceramente para el investigador para los investigadores y a mí como director del proyecto también me da una gran tranquilidad tener en cuenta que estamos recogiendo datos a miles de kilómetros de distancia con compañeros que hemos contratado que han hecho formación para hacer las evaluaciones neuropsicólogos que están allí realizando todos aquellos registros en los centros pero claro estamos muchas veces a mucha distancia no hay hay diferencias horarias muy grandes y el saber que esos datos que se están registrando con Aula y con Ice Cream son datos que van directamente a las bases de datos de registro que la posibilidad de errores en el picado de los datos de oye pues ha dicho el niño esto ha dicho lo otro porque muchas de las tareas que hacemos son papel y lápiz clásicas de toda la vida eso después hay que pasarlo a un Excel un Excel online por cada uno de los cinco centros educativos más de 500 niños que participan la posibilidad de que haya errores en el picado de datos en el trasvase de información es muy alta con lo cual que al menos algunas de estas tareas algunas de estas medidas como son las de Explora ya vayan directamente recogidas que la posibilidad de que el error del evaluador siempre hay un sesgo el propio evaluador puede implicar un sesgo a la hora de la recogida de los datos en la investigación yo es algo que valoro muy positivamente nos están viniendo de maravilla la verdad otra cosa son después la pecha de Excel que nos mandáis con la cantidad de variables que salen de ahí pero bueno eso ya lo hablamos otro día eso es algo que le pasa mucho en Explora que normalmente los T requieren formación para administrarlo y Explora requiere formación para analizarlos para manejar toda la información que se obtiene porque es muchísima ¿de cuántos niños hablamos? ¿de cuántos centros ahora mismo? pues mira allí hemos invitado a participar a cinco centros educativos del cinturón periurbano de las zonas más complicadas de Ciudad de Guatemala porque a las zonas del interior por ahora no hemos podido llegar dado que necesitábamos una conexión en internet mínimamente estable para poder hacer el programa de estimulación con Neuronad y hemos pedido que participen chicos y chicas de quinto de primaria van a ser quinto y el año que viene ya estarán en sexto de quinto y sexto de primaria porque es la edad mínima que vimos con suficientes garantías de adecuada comprensión lectora de adecuado automanejo la idea es que este programa de intervención a largo plazo sea autogestionable es decir que no dependa de que haya investigadores de la universidad tal o cual que vayan allí a hacer los registros sino que sean los propios maestros los que puedan repartir los dispositivos electrónicos ya sean tablets o los ordenadores que tienen en los coles y se hagan las actividades los niños metan sus claves y ya todas las instrucciones las reciben por los auriculares las escuchan y hacen las tareas y no tengan que tener un profesional detrás porque eso sería insostenible a largo plazo ¿qué pasa? que necesitamos por tanto que los niños pues tengan suficientes capacidades de autogestión de autorregulación y de comprensión de lectora puesto que la mayoría de los inputs los van a recibir en pantalla ¿no? y son en total unos 500 niños 500 niños que bueno dos horas y pico de evaluación individualizada por cada uno de ellos tres meses tres meses de intervención en barrios muy complicados donde ya simplemente el llegar al barrio a veces es un reto los investigadores no pueden ir con sus coches particulares tienen que ir con un coche oficial institucional porque si no puede haber problemas imaginaros que logísticamente es muy complicado y aunque así aunque tú te crees que va todo bien después falla la internet que viene una lluvia torrencial y se va a tomar por saco el servidor que el COVID ¿os acordáis del COVID? que maravilla el COVID la investigación nos está viniendo muy bien o no más bien al revés imposible más dificultad no nos puede poner pero bueno ahí vamos campeando el temporal y vamos sacando adelante el estudio con el que esperamos poder dar a estos chicos y chicas de zonas especialmente favorecidas pues una herramienta útil para estimular su desarrollo cognitivo nos queda todavía la evaluación post ¿vale? las post y la del año 2 pero bueno por lo menos ya la pre la acabamos de terminar un seguimiento para ver si eso se mantiene a largo plazo ¿no? eso es lo que nos gustaría ver es bueno pues hasta qué punto con esos 3 meses de estimulación es suficiente para que esas mejoras en rendimiento cognitivo se mantengan en el tiempo o si lo ideal va a ser repetirla durante todos los cursos durante varios años que vamos si eso se pudiera hacer en determinado momento creo que sería lo ideal en cualquier caso yo creo que si realmente se encuentra que esta estimulación cognitiva mejora las capacidades cognitivas y eso vamos a ver se demuestra es algo que se debería de integrar ¿no? en la educación porque al final el sistema que acceden todos los niños y por el que van pasando y integrar bueno pues depende ¿no? si hay que hacerlo seguidamente lo servir con el seguimiento o si por ejemplo incluso has comentado antes que en el segundo año los que antes eran control pasarán a ser experimental y los que eran experimental pasarán a ser control a control y eso se queda se fija se adhiere bien incluso a lo mejor encontré que los que antes eran experimental y pasan a ser control siguen dando buenas puntuaciones ¿no? sería lo ideal sería lo ideal si eso sucede se podría plantear ¿no? añadir en la población infantil en el ciclo de primaria algún tipo de actividad o asignatura puntual que fuera estimulación cognitiva y que se hiciera práctica con ellos porque al final puede llegar a ser muy importante y ser una diferencia muy grande ¿no? en el plano de los niños fíjate ese es nuestro sueño ese es nuestro sueño la verdad creo que lo hemos comentado también en alguna otra ocasión no solo estamos intentando llevar esta herramienta a Guatemala sino que nuestra idea es al final si obtenemos evidencia de que funciona generalizarla y ya hemos empezado también a probar en distintos centros de Andalucía aquí en España pues también tenemos desafortunadamente zonas muy muy necesitadas barriadas muy muy desfavorecidas y ya hemos empezado a colaborar con dos barriadas con dos centros educativos de zonas muy muy complicadas de los peores barriadas de Europa para que os hagáis una idea y de nuevo los profesores los equipos directivos de estos centros nos vuelven a reforzar la idea de claro lenguaje atención funciones ejecutivas pero si es que lo veíamos claro es que esto es verdad si es que nuestros chavales son eso lo que les cuesta y lo que al final está interfiriendo en todo su proceso educativo porque es que les cuesta prestar atención no tienen suficiente habilidad en lingüística su autorregulación del comportamiento es muy compleja y nos están recibiendo con las manos abiertas evidentemente nos están abriendo las puertas de los centros educativos para que podamos ir a hacer los pilotajes estamos haciendo los estudios pilotos con la intención de bueno llegado el momento y que tengamos evidencia científica que lo soporte ir a hablar con los gobiernos correspondientes y solicitar que se incorporen el currículum es decir que no sea una actividad extraescolar sino que al menos en aquellas zonas especialmente desfavorecidas donde es evidente que ese riesgo es alto que puede incorporarse como una actividad curricular igual que se hace pues las clases de plástica de ejercicio físico de lectura o de otras habilidades de proceso de aprendizaje pues que también se incorporen estos ejercicios de estimulación cognitiva principalmente centrado en esas que más ayuda necesitan normalmente los chicos y chicas de estos colectivos bueno yo creo que lo acabas de contestar un poco pero nos pregunta Silvia Gómez disculpa ¿han pensado en ampliar un plan piloto en algún lugar de Latinoamérica en Ecuador por ejemplo eso dependería no de los resultados sí, sí vamos el plan de ampliación está sobre la mesa el tema es donde nos dé la vida nos dé la vida ya tenemos la solicitud también de una fundación de Bolivia que también querían participar en El Salvador también se han puesto en contacto el tema en Ecuador pues estaríamos encantados también de llevarlo a cabo el tema es que la logística de todos estos programas es compleja es compleja y requiere por lo tanto la vinculación de equipos de investigación en terreno que estén abiertos nosotros por ejemplo en Guatemala pues por las circunstancias de la vida pues teníamos el acceso a la red de centros educativos de fe y alegría y eso facilita muchísimo todo porque ya tienes acceso directo a la dirección de todos los centros educativos y después teníamos las investigadores teníamos también pues una compañera una colega que es investigadora en la Universidad del Valle de Guatemala que ha sido la investigadora en terreno que ha llevado allí también un poco la voz cantante cuando se ha necesitado hacer algo allí y desde España no podíamos viajamos todos los años a Guatemala yo viajo todos los años una o dos veces pero claro no da tiempo a estar supervisando todo el tiempo necesario en terreno y al final la clave de todo esto Silvia es la financiación es decir todo esto lo estamos pudiendo hacer porque la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo les ha parecido buena nuestra propuesta y han querido apoyarnos y dentro de un proyecto macro en el cual fijaros no solo estamos haciendo un programa de estimulación cognitiva y emocional porque también incluye habilidades sociales y emocionales sino que también desarrollamos huertos escolares y para mejorar la nutrición de estos niños que normalmente está también por debajo de los esperables en algunos estándares y la formación del profesorado para la docencia online porque llevan dos años en sus casas en Guatemala no han recuperado todavía la educación presencial con lo cual también reforzar la formación del profesorado y todo eso hace falta al final hace falta dinero hace falta dinero y financiación para contratar a los investigadores que van a hacer las evaluaciones para los que van a hacer llevar a cabo la intervención para bueno monitorizar todo el estudio si hay financiación pues desde luego cuenta ya por delante con nuestra colaboración completa nosotros al final lo que queremos es ayudar a cuantos más niños mejor si os gusta el proyecto nosotros compartimos el proyecto nosotros todos lo hacemos en acceso abierto todas nuestras publicaciones son en abierto y os ponemos a vuestra disposición para colaborar y montar un estudio complementario nuevas sedes en nuevos países que permita seguir funcionando pero la clave inicial es ir dándole una vuelta a posibles financiadores de la región que pudieran estar interesados en apoyar el proyecto para tener un poco de financiación que nos permita pues sacar a buen puerto esto que lógicamente son estudios complejos y requieren también ese apoyo financiero nos pregunta Adriana de México que tiene dudas si en el proyecto al aplicarlo a tantos niños se han llevado varios equipos óculos y computadoras por niños que como se hacen que bueno aquí ya tenemos experiencia los dos con este tipo de en este caso se necesita un ordenador y unas gafas por cada evaluación se puede hacer simultánea pero bueno lo que tenemos habilitado es una licencia multidispositivo que eso es la parte que Nexplora colabora con la la Universidad de Loyola en este caso porque bueno tienen por un lado todas las licencias Nexplora que es gafas y ordenador por niños allá en Guatemala y luego que esto hablaremos aquí antes de acabar un poquito las licencias que tienen para sus investigadores para sus alumnos que están utilizando también los test para bueno para aprovechar la cantidad de información que dan con sus TFGS y sus TFM pero en principio la aplicación colectiva se puede dar ya que la inmersión que te lleva el sistema pues tener un niño a dos metros de otro que ninguno se va a interferir porque no se enteran están con los auriculares y con la capa y no se enteran pero sí que es verdad que se necesita normalmente pues bueno pues tú gafas tu ordenador y luego tratar de tener una red wifi estable para soportar la conexión de ambos porque eso también puede llegar a ser problemático si que se cruce de un ordenador una casa a otra todo eso normalmente bueno no funciona si no es con licencia a un dispositivo y se tiene que configurar para que se identifique cada cuenta y se haga la evaluación en su nivel eso es yo siguiendo el criterio experto de Miguel pusimos a funcionar tres máquinas a la vez o sea compramos tres dispositivos de Oculus y eran salas grandes todavía estaba suficiente distancia entre ellos pero claro cada equipo de Oculus necesita al final su ordenador portátil o sea que necesitaba pues también portátiles las Oculus pues que al final es un mucho aparataje y lo que dice el Wi-Fi al final es la clave porque a nosotros nos decían los técnicos de los centros educativos sí sí la Wi-Fi va perfecta la Wi-Fi no hay ningún problema sí sí claro vale vale ahora cuando llegas el día allí precisamente vas a empezar las evaluaciones pues esto no funciona uy qué raro pues con Sakayo no puede ser esto cómo va a ser claro ahí va perfecta pero a lo mejor tienen un ancho de banda de un mega o dos megas o seis megas y claro no es lo mismo que en Europa por ejemplo porque tenemos cientos de megas de anchos de banda y entonces varios dispositivos a la vez no hay problema en cuanto hay una red pequeña y están usándola en algún aula para alguna actividad y tienes después tu investigación y tienes varios ordenadores conectados pues a veces hay algún problemilla se soluciona fácil de todas maneras llevándolo al final allí en Guatemala nos ha funcionado los investigadores llevaban sus propios celulares sus teléfonos móviles les funcionaban de router y con el móvil si de repente veían que la wifi del cole se caía por lo que fuera podían usar sus móviles como router y funcionaba bien también eso es bueno la salvación para todos los usuarios de Inexplorado del mundo tener disponible el móvil para para emitir wifi y nada eso normalmente lo suele arreglar casi todo cuando hay problemas de conexión bueno pues ya terminando y yéndonos a las otras gafas los estudios que estáis haciendo en la universidad paralelos al estudio de Guatemala ¿cuántos tenéis ahora mismo? estabas con dos ¿no? sí ahora mismo tenemos otros dos estudios nos va la marcha nos va la marcha y no teníamos suficiente con estos estudios transoceánicos y en barriadas desfavorecidas sino que venga pues vamos a seguir haciendo mira una de las cosas bonitas de la universidad es que bueno pues te permite participar y supervisar yo pues tengo que supervisar trabajos de fin de grado de estudiantes del grado de psicología y trabajos de fin de máster así como tesis doctorales que también llevo varias para adelante pero bueno sobre todo lo que salen más periódicamente son los trabajos fin de grado que salen todos los años y TFM que también salen al final anualmente y tenemos por una parte estamos ya en proceso de análisis de datos ya bastante avanzado el trabajo fin de máster de una compañera que ha hecho la especialidad aquí con nosotros de neuropsicología del máster de neuropsicología en el que hemos querido poner a prueba Ice Cream en la evaluación de personas con trastorno del espectro autista en grado leve vamos el síndrome de Asperger que habitualmente hablamos las personas con síndrome de Asperger y ver qué tal funcionaba ver qué tal cómo se manejaban qué les parecía la experiencia de usar estas tareas de realidad virtual que vamos les ha encantado estaban flipando los chavales estaban ahí súper motivados que se corrieron la voz entre una asociación de personas eran adultos jóvenes con trastorno del espectro autista y entre ellos ya se empezaron a preguntar qué querían hacer lo que querían venir a hacer el estudio este de la universidad de la CAFA y también aprovechando pues que en las TFM hay que tener varios objetivos de investigación incorporamos también pues el estudio de convergente de validez convergente con una tarea que yo uso muy habitualmente en la clínica muy sencillita muy cortita de evaluación de las funciones ejecutivas que es el test de los cinco dígitos que se hace en cinco minutitos y te da alguna medida inicial al menos un screening a mí me sirve como un screening de habilidades de inhibición y flexibilidad cognitiva entonces bueno pues dado que la principal hipótesis ya sabéis que en los trastornos del espectro autista la función ejecutiva no es probablemente lo que más caracteriza al cuadro son otras cuestiones de interacción comunicativa y de interés restringido etcétera pero si sabemos que la flexibilidad cognitiva en concreto es una habilidad que tiende a no desarrollarse de la misma manera que suele desarrollarse en otras personas que no tienen estas particularidades ¿no? del neurodesarrollo y bueno pues estamos encontrando datos chulos en ese sentido parece ser que la medida de ice cream de flexibilidad nos está permitiendo diferenciar con un grado de precisión bastante alto el grupo CONTEA de lo que es el grupo control que no tiene diagnóstico de autismo estamos analizando varias variables más a ver evidentemente no son todas las que van a ser significativas pero estamos intentando crear ese perfil o ese clúster de medidas que puedan ser las que más habitualmente puedan verse afectadas en personas con trastornos del espectro autista y va por buen camino los análisis están quedando bastante bonitos todavía hay que darle ahí caña está allí la compañera pues haciendo los análisis a tope con también con ayuda de los compañeros de Explora que le están echando un cable en todos los análisis y bueno creo que vamos a estar en una buena posición a ver es un trabajo inicial es una muestra pequeña es un TFM simplemente un ejercicio de aprendizaje pero puede ser una buena primera piedra de toque para ir encontrando perfiles de rendimiento que después nos permitan en la clínica cuando usamos herramientas como Ice Cream pues ir confirmando hipótesis juicios clínicos hipótesis diagnósticas pues yo tengo sospecha de que podríamos estar ante un caso de Asperger ah bueno venga vamos a ver cómo va la función ejecutiva ah mira me ha dado el perfil de rendimiento que además es típicamente el que esperamos en las personas pues vale ya empiezas a converger evidencias que te van a ayudar a llegar a un diagnóstico con mayor consistencia donde lo habéis sobre todo una aventuración mía que en el cambio de la primera parte a la segunda ahí es donde ahí es donde se quedan pilladísimos ahí es cuando de repente no sé si habéis usado Ice Cream pero sabéis que es una lista del vendedor de helados y tiene una configuración de helados con sabores con si es con la tarrina o con el cucurucho y cuando de repente cambia la carta cambia el menú y ahora les ha cambiado la configuración ahora cambian los sabores cambian las configuraciones ahí se quedan tienen que estar el tiempo que dedican porque ellos pueden consultar el libro de menús todas las veces que necesitan le llegan los clientes con los pedidos le hacen el pedido y tú puedes consultar a ver cuál es el que tienes que darle que sucede que la muestra normal de participantes normales que no tenían esas particularidades del neurodesarrollo normalmente cuando cambia pues las consultan un par de veces y ya la memorizan de nuevo y son capaces de hacer bien esa nueva tarea en la que ha cambiado el contexto ha cambiado las condiciones los chicos con este diagnóstico necesitaban estar mirando continuamente el menú y dedican mucho más tiempo pero mucho más mucho más tiempo a mirar de nuevo el menú porque les cuesta cambiar ya se habían acostumbrado en la primera fase a este es el menú cuando le dices que el menú ha cambiado ahora les cuesta muchísimo y necesitan estar consultándolo todo el rato que bueno ahí lo has dado ahí lo has dado pues bueno los comentarios que se me ha saltado antes a Carmen White que es el centro de orientación familiar de Bolivia y que cuando estemos con ella para cualquier investigación yo esto luego los contacto se los paso a Joaquín también cuando él haga alguna llamada para ampliar muestras o si esto se amplía de alguna manera eso siempre pues con un explorador intentaremos comunicarlo aunque es interesante siempre entre investigadores colaborar lo máximo posible para poder tratar de llevar este tipo de proyectos a todos lados y bueno ya va a terminar bueno estoy deseando ver los resultados de los dos proyectos tanto el de que no hemos hablado del otro el otro que es más reciente todavía porque es con Sweet ¿vale? el nuevo juguetito que nos habéis regalado y con Sweet esta tarea de evaluación de la memoria auditiva y verbal con realidad virtual lo hemos aprovechado pues un trabajo fin de grado una alumna muy motivada que le gusta la investigación y le he propuesto algo sencillo lógicamente es que para un trabajo fin de grado tienen tres meses para hacer el trabajo por tanto no podía ser muy complicado y le pedí bueno pues que comparase el rendimiento en población universitaria compañeros suyos al final es lo más sencillo lo que tenemos más a mano y viese cómo correlaciona el rendimiento de Sweet con una tarea que también es muy habitual muy clásica un test de aprendizaje verbal que se usa aquí en España el TABEC que hay muchas variantes pues es como el California Verbal Learning Test que a lo mejor utilizáis por allí es la variante el mismo el TABEC el California hecho en España adaptado a España y ver qué tal ver qué tal si todavía estamos recogiendo datos ahí todavía no hemos analizado nada pero estamos administrando las dos tareas con la hipótesis lógicamente que va a ser un rendimiento muy paralelo que va a ser equivalente y bueno pues dos medidas complementarias que esperamos también encontrar cosas bonitas al respecto eso a mí me parecería mucho lo claro porque el TABEC está totalmente lo comentamos en el webinar anterior con Unai que es el coautor de Sweet él comentaba que él estaba deseando tener un test de memoria que fuera que no estuviera mediado por el lenguaje que no que esto que estamos comentando que el lenguaje como muchas veces impide obviamente en la tarea pero nos ensucia un poco el rendimiento de la misma de la función que queríamos medir y que él necesitaba pues un test de memoria visual que era muy complicado porque claro hasta recuerdo libre con memoria visual que haces dibujas entonces eso también pues lo que tú decías de las prasias al principio que enseguida cuando en el cerebro tienes prasias es muy difícil hacer recuerdos entonces Sweet sería un test de memoria sin mediar con el lenguaje más visual porque tienes que seleccionar los ítems del entorno entonces eso también sería pues muy guay verlo en esta situación donde el nivel socioeconómico pues afecta tanto cuando hay algunos ítems de las listas de la compra de esta vez que no son nada comunes y que no no tiene por qué estar familiarizado con ellos aunque a lo mejor a nosotros nos parecen un poco más normales y bueno nos preguntan también por aquí dice si se evalúa a un niño con los resultados una vez con los resultados cuántas sesiones aproximadamente se lleva para el tratamiento de Fondan Explora creo que se refiere al proyecto de Guatemala cuántas sesiones hacéis y cómo está siendo el tratamiento sí bueno la evaluación con Explora son dos sesiones de evaluación pre-intervención es decir tenemos dos sesiones para son dos tareas largas Aula son unos 20 minutos y AISC unos 30 minutos pues para que no acumulemos 50 minutos de uso de las gafas que pueden al final ser un poco incómodos o marearles un poquitín las dividimos en dos sesiones y después el programa de intervención es con otra herramienta y ahí son sesiones dos sesiones semanales durante tres meses son unas 24 sesiones y después volvemos a hacer la evaluación post-intervención en dos sesiones separadas de nuevo que guay que guay tengo una ganas de ver todos los resultados o sea que ojalá en unos años sea parte de sea una actividad de forma parte del sistema educativo porque realmente podemos encontrar muchas ahí a mí me encantaría y lo mejor es que ya te digo los profesionales que trabajan día a día con estos niños los profesionales de los centros educativos lo ven súper claro lo ven súper claro si ellos lo ven súper claro a mí es lo que más me motiva porque que no es algo que venimos desde la universidad o desde el mundo de la investigación y les decimos esto va a ser bueno para vosotros sino que es que ellos lo ven y dicen hombre es que esto va a ser buenísimo claro que sí bueno tú también tienes un montón de experiencia práctica de todos tus años de neuropsicología clínica o sea que también has visto como este tipo de intervenciones y de estimulación cognitiva pues sí que tiene sus frutos y luego pues habrá que ver pues que efectivamente se demuestre el cerebro sano que a lo mejor no hay tanta evidencia bueno pues y también invitar a si queréis hacer alguna pregunta estamos al final del webinar no os quedéis vamos con ninguna duda todos tenéis la oportunidad ahora de de preguntar lo que lo que queráis y mientras vais escribiendo las preguntas o lo que se os ocurra ya os comento que si os habéis perdido parte de este webinar o queréis volverlo a ver os lo mandaremos al correo electrónico estará disponible desde desde nuestro canal de youtube en Explora cuando al principio lo tenemos en oculto y el siguiente webinar será con Manuel Fernández el neuropediatra que lo podéis encontrar en internet es un neuropediatra bastante reputado aquí en en España que será el miércoles 11 de mayo a las 6 hora española pero bueno luego pondremos los detalles con el resto de horas para que no me vengáis que está haciendo cálculos y bueno también darle las gracias a Joaquín bueno dice aquí María del Pino en Guatemala habéis seleccionado para administrar Aula y Suite no ha sido creo que Aula y Ice Cream ¿no? Aula y Ice Cream sí porque memoria normalmente ya os digo no la habíamos encontrado especialmente alterada o en riesgo frente a atención y funciones ejecutivas y lenguaje que sí que eran las tres funciones más claramente bueno a intervenir ¿no? Perfecto pues lo de Suite era el otro trabajo bueno la línea de investigación que lleva él en la universidad tiene un estudio de sensibilidad con población control y app con Ice Cream que está siendo también convergente con el T5 dígito y el otro es el estudio de convergencia de Suite con el Test Tave eso gracias a ti le digo y bueno nada pues también gracias a Joaquín por participar en este en este webinar creo que bueno ha sido súper chulo nos encanta que bueno yo soy muy trillero de las investigaciones y me encanta ver cómo se usa y no más en estos contextos que hacen tanta falta que dan muchísima luz sobre cómo son la realidad ¿no? de las personas en tantas partes del mundo y cómo nosotros desde la investigación la clínica y la docencia porque ese es un triple factor ¿no? porque también estáis enseñando a los profesores a mantener a largo plazo ¿no? este tipo de tratamiento que hacéis con neuronal o sea que es un creador que bueno creo que es súper valiosa y también por tu parte aquí ayudar a los que están haciendo su TCM y TGG pues dándole ¿no? un sistema de recogida de datos que les haga plantear y puede ser interesante así que nada Joaquín muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por la invitación muchas gracias a Nexplora y a Junty la verdad hay que decirlo y este me parece que es un buen momento para decirlo públicamente muchas gracias por todo el apoyo a la investigación que hacéis por nos ayudáis enormemente nos dais acceso a las herramientas nos apoyáis con los análisis es maravilloso y estoy tremendamente agradecido a vuestra empresa que bueno pues posibilitáis llevar los sueños de investigación llevarlos todavía un poquito más lejos con estas nuevas herramientas tan innovadoras que nos hacen la vida pues todavía más divertida ya ¡Gracias!